La Liga Dominicana de Béisbol Buscando un golpe de efecto para un equipo ya remozado de talento como los Toros Buscando algo de liderazgo extra para juntarlo a Valdespín Liderazgo y no solamente eso sino un complemento muy positivo a lo que es la experiencia ganadora Que estamos tratando de hacer en la Romana Buscan algo también con la velocidad que puede generar Lake en las bases y que puede jugar los tres outfield Ustedes más que nadie saben lo que hace Lake, el que hace todo Estamos bastante contentos de que pudimos terminar en primer lugar y coger a Lake Y que sea parte de los Toros este año Lake ha sido parte fundamental en los últimos round robin de los últimos años Ustedes conversaron con Sócrates Brito en relación a la posibilidad o no de que él se mantenga durante todo el round robin ¿Influyó eso en no haberlo escogido? Nosotros no hemos hecho contacto con Sócrates, entendemos y valoramos el talento que es Sócrates aquí en la Liga y en Estados Unidos Tomando eso en cuenta, eso fue algo que nos motivó a nosotros de inclinarnos más para Lake que Sócrates Sócrates es un lujo en esta Liga, los fanáticos deben tratar de verlo porque él es posible superestrella en Estados Unidos En el caso ya del plan B de los Toros, relevo, Wagner Madrigal, un veterano de esta Liga con varios equipos ¿La razón de seleccionarlo? Sí, fíjate, los números, los números por sí solos, Wagner Madrigal ha sido un pitcher efectivo para las estrellas Fue dejado libre el año pasado por el ISEI, este año se le dio la oportunidad por las estrellas orientales Lo usan, lo firman, lo usan tarde y hasta el día de que no es la temporada regular ha tenido también los números ¿En el caso de Edgar García? Igual, un relevo intermedio que no va a complementar a los muchachos que tenemos ahora mismo en el bullpen Lo principal que te impresionó de Cristian Betancur para seleccionarlo como primer pick entre los importados ¿La forma en la que él maneja el picheo, su defensa o su ofensivo? Todos, los tres acaba de decir, eso es algo bastante importante para esta Liga, conoce la Liga Es un pelotero identificado con la Liga, ha tenido éxito en la Liga, ¿por qué no cogerle un pelotero que está jugando una posición premium en béisbol? Gracias, Saray Monabreo para Pío Deportes